Primero Fortnite va a ser portada a móvil, primero en iOS nada más y posteriormente en Android. Me llama un poco la atención cómo van a meter un Battle Royale en móvil. Obviamente, obviamente, este... No, de que se puede, se puede. La cuestión es que con los touch controlos ladillosos... Sobre todo porque Fortnite ya es más complicado que PUBG en el sentido de que tú también tienes la mecánica esa de construir. Hay gente de generación Z de esas locas, de niños ahí que crecieron con tablet que son... Que con los controles esos horribles juegan. O sea, yo creo que ese es el punto que quieren llegar, ¿no? Lo que más me llamó la atención es que a pesar de que el juego va a ser una versión bastante fiel del juego original... Creo que incluso va a ser 50 contra 50. O sea, 100 personas en móvil esa vaina. ¡Guau! En segundo lugar, que la gente dije N ya probó el port y dijeron que era bastante bueno. Y que ya habían ganado... Y que el tuit fue que ya jugamos Fortnite móvil. Y de hecho, ganamos la primera partida. Porque todo el mundo juega mal. No, como que estaban pensando, debe ser difícil ganar en móvil porque los controles o qué sé yo... Te va a hacer un handicap o algo así. Sí. Al parecer fue positiva la primera impresión. Entonces me llamó la atención ver cómo va a lograr eso. Y Fortnite, bueno, que esta semana lo jugó Drake. Que bueno, eso es parte del Rapid Fire. Drake juega a Fortnite con un streamer llamado Ninja y rompió el récord de Twitch que tenía Dr. Disrespect. Más que Dr. Disrespect. Exacto. Más que... Casi el doble porque Dr. Disrespect llegó como 400k y este tipo llegó casi... Casi 400, 390 pico. Mira, Dr. Disrespect, ese llegó. Sí, este fue... Drake con Ninja llegaron a 670 mil. Que explotó Twitch, me imagino. Porque así con Disrespect está explotando Twitch. Sí. Lo más curioso de esto es que Drake sabe jugar Fortnite bien. O sea, relativamente bien. A pesar de que uno dice, no, que va a ser un cantor... No, tampoco es que va a ser un pro, pero me imagino que juega bastante Fortnite. O sea, es su juego preferido del momento o algo así. Es un juego de cabecera, como dice el amigo Victor con Tyrion, que es un juego de cabecera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que Drake después sí confirmó, no, yo sí juego Fortnite. Me imagino que Drake llega a cantar God's Plan. Llega a su casa. Prende el... I know with that Fortnite. Sí. I'm gonna play Fortnite. Se pone su headset. Me imagino que juega en Xbox Pro. O en PC. ¿Qué coño juega que tiene una gamer PC? No sé qué tallo. Estamos jugando en PC, yo creo. Sí. Pero bueno, el punto es que él dice que él juega en Fortnite. Me imagino que es como Elon Musk diciendo que juega en Overwatch. Yo todavía no me he topado con Elon Musk, pero no sé cómo... Pero él nos escucha todas las semanas también, seguro. Como siempre, cuando está comiendo. Supuestamente cuando él come en el mediodía, pone Zompcast. Para mí lo más llamativo de toda esta vaina de ver a una superestrella del pop o el rap jugando un juego en Twitch con un streamer famoso. Porque este streamer ninja tiene cientos de miles de subs y también juega Fortnite de hecho todos los días. Es lo que va a ser que eran un pro gamer de Fortnite. Porque realmente sí hay como una escena de eSports rara que se está formando con estos Battle Royale. PUBG también la tiene, ¿no? Lo que más me llamó la atención es que vino Geoff Keighley y tuiteó, y me parece acertado el comentario de él. Porque tú sabes que el enfoque que le da a los Game Awards es algo así como que... Ya los juegos no es algo nicho, no es algo pequeño. Es algo que hay que celebrar con una gala, como hacen en el cine, como hacen en la televisión, en el teatro. Para que vean que cuando traiga a un personaje famoso no estén criticándose. Algo así en primer lugar. Pero digo algo así. Esto es la demostración de que los juegos ya no son un nicho, sino que los juegos son mainstream. O sea, todo el mundo juega. Porque alguien como Drake, como dijo, alguien sarcásticamente dijo, ok, estos son 300.000 nuevos jugadores de Fortnite hoy. Así que los fans de Drake, yo voy a jugar esa vaina porque Drizzy juega en Fortnite. Sería interesantísimo poder tener las figuras ahorita de Fortnite y decir qué tanto impactó ese gameplay, por ejemplo. Sería interesante. Y aquí viene lo más feo, Raúl, que es lo que yo quería conectar. Que PUBG me imagino que se tiene que poner las pilas. Porque ya anunciaron para el E3 un Celebrity Battle Royale. 50 celebridades jugando contra 50 gamers que van a elegir ahí con un sorteo de una vaina, Fortnite. Y ellos dijeron que iban a haber actores de Hollywood, cantantes, no sé qué. Me imagino que ahí se va a ver gente loca que en su vida tocar el juego. Pero si 50 celebrities contra 50... No, y ¿sabes? PUBG, loco, o sea, ahorita eso que estás tocando todo esto, loco, de verdad es impresionante como Fortnite, o sea, se montó encima de PUBG y no lo mueve. PUBG, no me importa PUBG, PUBG no le va mal, pero, loco, Fortnite ha dado una pelea impresionante al punto que yo creo que está arriba de PUBG, o sea. De verdad ha sido impresionante lo que... Esa es la vaina, o sea. Esa es estrategia esa de dar el juego gratis y eso, o sea, fue efectivísima, o sea. Sí, sí, y mira esto, y de paso que está ultra pulido, pero fíjate esto. No hay ninguna manera de negar que Fortnite y su versión offshoot PvP gratuita, Fortnite Battle Royale, están teniendo un momento, o sea, un momento cumbre en estos días. El desarrollador Epic Games está aprovechando la popularidad estratoférica que está teniendo el juego en los torneos en junio, organizando un evento importante que va a colocar a los mejores jugadores de Fortnite versus celebridades de todas las índoles. Ellos lo llaman Fortnite Party Royale, que va a tener lugar en la ciudad de Los Ángeles durante el E3 del 2018. Y este es el quote de lo que dijo Epic. Vamos a ubicar a uno de los mejores jugadores de Fortnite. Drake himself. Con God's Plan. Por lo que tengo God's Plan, el plan de Dios era que jugara Fortnite aquí con ustedes. Vamos a incluir músicos, entertainers. ¿Cómo se dice entertainers en español? Yo iba a decir entretenedores, ¿sabes no existe? Entretenedores. Los tenedores ahí. ¿Cómo se dice entertainers? Celebridades. ¿Qué celebridades era? No sé. Entretenedores. Gente que en entretenimiento. No sé. Personajes del medio de entretenimiento. O sea, sí. Llama translation, Google. Entretenedores. ¡Hala! Es que me piqué. No puede ser que no existe una palabra. Entertainers. English. Español. ¿Por qué dijo de English a English? What the fuck? Spanish. Spanish. Aquí está. Artista, dice acá. Artista. Ok, sí, puede ser. Pero artistas son artistas. Artistas de músicos contra los jugadores de... Vamos a crear equipos de 50 versus 50. Este, la compañía nos dijo específicamente el día del evento, pero considerando que el E3 tiene fecha desde el 12 al 14 de junio, se supone que va a ser entre algunos de esos días. Pronto anunciaremos los equipos. Pronto anunciaremos los equipos y cómo van a estar conformados. Celebridades. Ojalá inviten ahí a... ¿A quién te gustaría ver, loco? Yo sí... Te imaginas si no sé... Scarlett Johansson jugando Fortnite. What the fuck? Del toro, loco. Que él juega de... Snoop Dogg siempre está metido en esas huevadas. Snoop Dogg seguro, loco. Ese no... Ese es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que dicen que no perdona una? O sea, al medio le dicen... No, que el juego es... Battlefront, dale. FIFA, dale. You see the shit, nigga. You see that over there, the tank. I'm gonna kill the motherfuck. Yo en juego. Me meten a marihuana mientras... Boom, headshot, nigga. Es que eso sería perfecto, loco, para hacer... Es que eso es a lo que iba, loco. Me estaba guardando este comentario, pero ahora que ya lo voy, ya tengo... Estamos hablando de eso. Yo creo que mucho... O sea, esto que sucedió con Drake... También puede repercutir, no solo en que compañías traigan celebridades a jugar juegos, sino al revés. O sea, que celebridades se pongan a jugar, hagan let's play, para hacer appeal, por ejemplo, a la audiencia que juega a LOL, por ejemplo. Entonces, ah, no, lo que juegan a LOL, de pronto se mete, no sé, Jennifer Aniston a jugar. Obviamente no, pero imagínate que de pronto ella sí juega a LOL y, ah, voy a jugar a LOL, pum, el stream lleno así. Y la gente, ah, la vaina, ahora le gusta a Jennifer Aniston porque a ella le gusta a LOL. O sea, también del otro lado, o sea, digamos que de la otra perspectiva, ellos ganan. Es win-win, pues, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que se va a empezar a ver a dar ambas cosas. O sea, así como los artistas se meten en Instagram, en Snapchat, vas a ver cómo se meten en Twitch y empiezan a jugar sus juegos favoritos. O sea, ¿por qué no? Sí. Bueno, este, va a ser interesante eso. Vamos a ver qué más anuncios es cuando empiezan a dar nombres, va a ser muy cómico ahí. Sí, se va a estar bien. Danny Trejo contra la de Danny Trejo ahí. Pues si es un juego, eres loca así. Pero un Battle Royale loco. Ah, cosa que te da la vaina, dale. No, pero es que van a ser equipos, las celebridades contra los pro players. Entonces, que eso es lo que digo, debería, para balancear la vaina, técnicamente los pro players deberían comerse ellos a las celebridades. Bueno, vamos a ver que ellos anunciarán cómo va a balancear esa vaina, pero va a estar divertido bonito. Este es el siguiente Rapid Fire, ya el nuevo Shadow of the Tomb Raider. El nuevo juego de Tomb Raider tiene fecha ya confirmada por Square Enix. El 14 de septiembre, tanto para PC y PlayStation 4 y Xbox One. Ya no va a ser nada exclusivo a Timeout, como fue en el caso del Rise of the Tomb Raider, que salió prácticamente por un año exclusivo en Xbox One. Sí, pero no le resultó mucho. No le resultó mucho. Y este Shadow of the Tomb Raider, de hecho, ya se conocía por un leak de un tipo que como que en un bus tenía la laptop abierta. No era en un aeropuerto, ¿no era? En un avión, una vaina así. Creo que iba en un bus, porque se veían así como las vainas agarradas arriba. Y había un gamer atrás de él y que era la vaina, ¿shadow de qué? Foto, Reddit en esa vaina y leak. Pero bueno, ya básicamente ya está confirmado el nombre, que ya se conocía, la fecha es lo que importaba y bueno, ya se sabe que va a ser el 14 de septiembre. En realidad, el fin de año se está llenando un poco también el calendario de releases, así que pendientes con eso si les interesa el nuevo juego de Tomb Raider. Siguiendo con Rapid Fire, quedan tres disparos. Geralt of Rivia va a estar en Soul Calibur VI. Bueno, esto fue anunciado directamente por el Twitter de The Witcher, el Twitter oficial. The Witcher. Y un trailer, este Namco publicó un video donde muestra al personaje en acción y el juego ya tiene el logo oficial, sí. Sale peleando con Jaomaru, no es el de Samurai Shadow, ¿cómo se llamaba el Samurai de Rikimaru? No, no me acuerdo. El de... Este... Hanzo. Hato, Jaoma, Hanzo. Hattoshi. Hanzo, Hanzo es el de Overwatch y pongo el Hanzo ese. Cuando vea Diva ahí, los oídos se ponen así. DBA, ajá. Esta, Raúl, importante, así la voy a leer un poquito. Que ya es quizás el último premio importante para reconocer los juegos del año pasado, que bueno, como ya todos hemos hablado hasta el cansancio, 2017 fue un juego lleno de juegos buenos. Los BAFTA. Los BAFTA ya están publicadas las nominaciones. No voy a leerlas todas, todas, pero voy a hablar de los juegos más nominados. Y bueno, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Bueno, el líder de nominaciones es Hellblade Senua's Sacrifice. Tiene nueve nominaciones en los BAFTAs. Wow. Para ver, el exclusivo de PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, es el que le sigue con ocho nominaciones. Casi que está bien. Por delante del juego número dos para... Tú no tienes Senua's Sacrifice, ¿no? No lo tengo. Yo sí. Y si lo tuviera, tampoco lo hubiera jugado. O sea, no lo he jugado todavía. No tengo tiempo. O sea, estamos con el backlog ese. Tengo como un juego de empezar Batman, loco. Deberías ponerme a jugar esa vaina, loco. Porque ese es también un amor de juego del año pasado y ese se debe pasar rapidito. Debe ser como seis horitas o algo así. Exacto, pero tengo Batman que tampoco está... He empezado. No lo he terminado. ¿Por dónde iba? Pero ya te faltaba poco, ¿no? Ya estoy por la vaina de Poison Ivy. Sí, no te falta mucho. Dale... También tienes que darle otro empuje así de terminario y ya. Ajá, este... Horizon tiene ocho nominaciones. El que siguió como segundo mejor juego del año para Eurogamer, que fue What Remains of Edith Finch, tiene siete nominaciones. En nuestro juego del año, Zelda Breath of the Wild, tuvo cinco nominaciones. Al igual que el juego de Puzzle, Gorogoa. ¿Te recuerdas que hablábamos de ese Gorogoa que tiene cinco nominaciones a los BAFTAs? Que se ve bueno. Sí, en el... Con cuatro nominaciones tenemos a Cuphead, Night in the Woods y Uncharted de Lost Legacy. Assassin's Creed Origins tiene tres... Loco, se... Tienen un type aquí en Origins. Oranges. Assassin's Creed naranja se escribe en Origins. Tres nominaciones. Monument Valley 2 también tiene tres nominaciones. Y PUBG. Así como Super Mario Odyssey. También Super Mario Odyssey sacó... Me extraña que Super Mario Odyssey haya sacado nada más tres nominaciones acá en los BAFTAs, bro. Con dos nominaciones tenemos a Snipperclips. Es raro ver. Snipperclips creo que es un juego que no sonó mucho. Este, en nada así. No sé, me imagino que será algo así como mejor juego familiar o qué sé yo. ¿Quién sabe? Ostátil. Fortnite tiene dos nominaciones. Nier Automata 2, Sexy Brutale 2 y Bury Me, My Love 2 también. Más allá de las... Este año las categorías Game Beyond Entertainment. Me imagino que es algo así como un juego que trasciende de pronto con impacto social o qué sé yo. Ellos lo llaman Game Beyond Entertainment. Los juegos que están participando por el premio son Life is Strange, Beyond the Storm, Night in the Woods, Bury Me, My Love y Last Day of June. También metieron a Hellblade allí y a Sea Hero Quest VR. No sé cuál es ese de Sea Hero Quest VR. Eso no lo había escuchado. Aquí dice, en esta categoría vemos juegos que se enfocan en compartir temas importantes como issues de salud mental, problemas sociales y el tema de la guerra y el dolor que esta le trae a las sociedades. Los performers nominados este año son Bayek, Assassin's Creed Origins y su actor Abdul-Bakar Salim, Aloy Horizon y su actriz Ashley Burge. Ashley Burge está nominada como mejor performance. Zenua y su actriz Melina Juergens, que ya fue la que ganó en los TJs. Y va a ganar otra vez. Si puede tener. Probablemente. Aunque bueno, me gustaría ver... Bueno, Ashley a mí me gustó sobre todo... Bueno, ya de Horizon no hemos hablado que joda. Así que... Edith Finch y su actriz Valde y Rose. Y de Uncharted Lost Legacy tenemos al dúo de Claudia Black como Chloe y Laura Bailey como Nadine Rose. También perma nominada. Siempre que en Autidocs saca un juego tiene nominaciones en performance. Y nada así. Pero bueno. Así que bueno, esos fueron los bastas de este año. Vamos a ver cuando ya denuncien los ganadores. A ver que se lo llevan por ahí. Y el último disparo del Rapid Fire. Este fue Calientica. Ese fue el teaser que publicó SEGA cuando estábamos empezando a grabar. Top Seeker, locos. Un teaser de 22 segundos. No nos muestra absolutamente nada. Sale un carro ahí. Uno cree que la vaina es un gran turismo. Una vaina así. A la vaina. Y después sale un video como de Sonic. Bueno, ya creo que lo dañaste. Pero véanlo pues. Véanlo pues. Lo estabas viendo, amigo. Sí, lo quería ver. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo es el título? En el Keep está el link. A ver el link ahí. Ah, ok. Keep, keep, keep. Keep. I know, Anthony. Ah, pero es que ya que spoileé a la vaina. No, ya pa' qué. Yo no lo voy a poner. Bueno, pero véelo ahí. Bueno, al final te tira un logo ahí de como Sonic Racing o algo así. Que van a ser un nuevo juego de Sonic Racing. Eso es bueno. Pero nada más ves una R en rojo. Sonic Racing R. Una vaina así. No sé que no me le voy a poner la vaina. Pero es bueno porque al parecer... Yo no he jugado a veces. Yo sé que Angelo en particular les parece que él dice que es uno de los mejores juegos de carreras. Así, Ever y Vainey. No sé, yo no lo jugué. ¿Tú lo jugas, Raul? Yo jugué y me gustó el gameplay, pero no lo jugué profundamente. Ah, sí, la verdad. No sé si es Jedi por ahí y ahora me ataca y no sé. Ah, pero es que ni siquiera confirma que es Sonic Racing, pero obviamente lo es. O sea, porque sale como oscuro la cosa. No, y lo publicaron en la cuenta de Sonic the Hedgehog. Entonces, como que ya por ahí... Pero bueno, es un teaser. Un teaser para poner a hablarse de eso. Vamos a ver a la gente que... Yo ese juego lo tengo en deuda, supuestamente es ultra bueno en Sonic Racing, así. Hay que probarlo ahí. Lo tengo en Play, creo que lo tengo en Steam, o sea, lo han dado en Plus. Lo tengo como 4 veces... No lo tengo hasta en iPhone, en toda vaina lo tengo, sí. Exacto. Sí, bueno, y tienen ese teaser. No lo tengo, gracias. No lo tengo, etc. Ok, gracias. Gracias.